Y la mesa? La mesa 20. Va, llegamos la cuenta. Serían 20 más 34? 34. 34 dólares. Ajá. Ajá. Va, entonces, mi pregunta es, ¿le cambio esta caja por todo eso? Vaya pues. No se lo empiecen. La caja misteriosa, la va a cambiar. Este, mire, esta es una caja misteriosa, mire. No se sabe que viene. Ay, no. Ay, ya me va a llevar la caja. Ay, no. Mira, pero no sabe que tiene. Mire, si le trae una silla para que vea que hay ahí adentro. O vamos allá a ver que trae la caja. Allá adentro, vamos. Vean, mi gente. Por acá venimos a visitar a Don Jesús, el abuelito de las artesanías. Entonces, pues vamos a darle seguimiento aquí al caso de él. Y como les comenté en un en vivo, vamos a reforzar también el caso de él, ¿verdad? Ya que, este, queremos hacer la gestión para poderle trabajar su casita, ¿verdad? Ya ustedes vieron el video que les mostramos. Prácticamente solo es como un cuartito, ¿verdad? No es muy grande donde él vive. Pero me gustaría, pues, que le pudiéramos remodelar su cuarto. Así es de que ahorita vamos a ir donde él porque queremos hacer una dinámica, amigos. Así es de que invitarlos a que se queden en este video y no se vayan a perder de todo lo que se viene. Sí, ay, amigos, no sé cómo va a salir esta dinámica. Es que queremos entregarles una bendición, pero con una dinámica. Buenas. Ahí está Don Jesús. Mi Manuel. Ajá. Ahí está. Bueno, ¿y hoy no ha salido a vender? Hoy no ha salido porque aquí está un poco enfermo. Ah, está enfermo. Pero ¿qué no ha salido? Ah, por ahí está. Este, se lo llamo, ¿qué quiere? Vaya, dígale que aquí le quieren venir a comprar, dígale. No, no. Ajá. Oh, pues sí está. Hoy le vamos a alegrar el día al abuelito. No ha salido, dice él, porque ha estado enfermo. Vean, amigos, aquí tiene la venta. Siempre hacen estas paquitas, mira, Amal. Sí. Creo que andes, es de las que más se venden. Sí. Y estas cositas también. Aquella vez que le compramos todo lo que tenían en venta, le llevamos de estos y de estos. Estos él los hace, el abuelito. Y mira, creo que también venden la mesa. Ya le vamos a preguntar cuánto vale. Y pues acá traemos la caja. Por aquí anda Mario acompañándome. Vaya. Este, está fea, pero bueno, lo importante es lo que trae adentro. Es que no se trata. Ya vamos a ver, es que vamos a hacer una dinámica, vamos a ver si él acepta. Ya, ya, ya. Ajá. Pero... El problema verde es el abuelito. Si no, usted nos ayuda a repetirle. Usted nos ayuda ahí para que él escuche lo que le queremos hacer. Ay, mira, pues. Ahí viene con la carita. Ya viene se ríe. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? El problema verde es el abuelito. Aquí venimos a comprarle. Ah, pues sí. No es comprarle, va. Déjale, cambio de la caja. Que se vio el pibu. Este, le queremos cambiar esta caja por todo eso que usted vende. Ah, vaya. Pregúntele, pregúntele usted. Le quieren cambiar todo eso, dice por todo. ¿Por la caja? Por todo lo que usted vende. Pregúntele si acepta. Ah, pues sí. Si acepta, dice. No, así no. Sí. Sin besarle. Sí, dice. Ajá. Este es el viejito. Es una bendición. Ajá. Bastante gente lo pongo. ¿Cuánto vende este? Le vamos a preguntar primero para saber cuánto en dinero tiene ahí. ¿Cuánto? Torito. ¿Torito? ¿Cuánto vale? Esto a cinco. Cinco. Vaya, tiene dos, serían diez. Y esto. Esto a dos. A dos. Vaya, serían catorce ahí, ¿verdad? Vende la mesa también. Sí, la mesa es en veinte. En veinte. En veinte. En veinte. ¿Y la mesa? La mesa veinte. Vaya, damos la cuenta. Serían veinte. Treinta y cuatro. Más treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro dólares. Ajá. Ajá. Vaya, entonces. Mi pregunta es. ¿Le cambio esta caja por todo eso? Vaya, pues. Vaya. No se lo piense. La caja misteriosa. La va a cambiar. Mira, esta es una caja misteriosa. Mire. No se sabe qué viene. Ay, no. Ay, ya me va a llevar la caja. Ay, no. Mira. Lo agarró. Pero no sabe qué tiene. Mire, si le trae una silla para que vea qué hay ahí adentro. Trae una silla. La va a abrir. O vamos ahí a ver qué trae la caja. Ahí adentro, vamos. Ay, no. Vaya loca vio. El día en solo dijo que sí. Sí, dice. Ah, aquí, aquí. Vaya, vaya. Siéntese para qué. Ay, Dios, es una bendición, hombre. Espérate que quiero ver a ver qué piensa. Espérame. Va, dígale que la abra. Que le dé vuelta a frente. Que la abra, dice. La caja dice que la abra. Va. A ver, ¿qué trae? Ah, pelotilla para. Pelotilla, dice. Pelotilla para jugar. Este es mi viejito. Es un viejito. Ah. Este es mi viejito. Es una bendición. Dice que trae pelotilla, dice, para jugar. Mire, pero usted cambió todo aquello por esto. Ah, sí. Explíquenle. Explíquenle. Es que él no sabe. Esta es una dinámica. Ah, sí. Sí. Ajá. Pero explíquenle usted que él cambió todo aquello por esta. Usted cambió todo aquello por esto. Sí. Sí. Y ella estuvo. Ya estuvo. Sí, yo cambio eso. Todo. Todo cambia. Ay, Dios, bien inocente. Lo cambia. Por los globitos. Sí. Ay, no. Mire, ves que aquí él piensa de qué. Entonces solo globos vienen ahí. Solo globitos. Ah. Solo pelotitas. Sí. Sí. Solo pelotillas. Solo pelotillas, dice. Mira, mira, mira. Ah. Sonó algo adentro. Sonó algo adentro, ah. Sí. Y si abre una, dígale que abra una. Dice a la muchacha que abra una. Que ayúdele usted a abrir una, así. O tal vez puede él. Espera, a ver si puede él. No, reviéntela. Ah, reviéntela. Ajá. Reviéntela. Qué una buena. Va a poder. Se va a azotar. Sí. A ver. ¿Qué viene ahí? Va a costar abrirla. Uh. Mire. Mire. Wow. Vaya, mire. Ábralo. Por eso, y por eso yo me dije que iban a cambiar todo. Ay, qué lindo. Mira, ahí hay una. Es un espacio. Mira, ¿cómo? Ya sabía que, ya sabía que la bendición venía. Mire, le salió uno de cuánto. Ah. ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? Perfecto. De 20. De 20. Sí, de 20. Y si revisa, tal vez hay algo ahí. Ah. ¿Vas a ir revisando? Que sigas revisando. Mira, mira, eso no tiende. Mira, pero cómo hizo de mover, va. Imagínate. Mi novia de arriba. No, no, ahí está bien. A ver, a ver, a ver. Ve bien la abrió. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, lo ve. Otro. Bye. Otro, mire. ¿De cuánto es? Más de lo que valen los toritos y la mesa. Sí. ¿Cuánto le había salido allá? 34, dije. 34, va. Bye. Ya va a 40, mire. Salió la pena. Ya va a 40, mire. Ya le va ganando. Ya le va ganando. Y ella lleva ganancia. Sí, ella lleva ganancia. Vamos a ver que abra otro. Que busque más, díganme. Mira, mira, mira. Sí. Ay. Vaya, ya lleva ya 60, va. 60. 60 dólares. Vaya, que el bien lindo, bien inocente la cambió, ¿verdad? Sin saber. Pero bien con confianza. Sí. O sea, no le dijo nada a decir. ¿Otro? Vamos a ver. Sí, ya viendo. Mira. No, es que no se, no lo quiero, oye. Eso no lo va a ver. Uh. Eso sí. Eso sí. Ay, bien lindo. Como el taco. Mira, es que como tiene las uñas. Sí, el más que lo le dio. ¿Ya va a ver? Ve, ya lo veo. Ya lo veo simple. Ajá. Esa le va a costar abrirlo. Ajá. ¿Le ayudás? ¿Le ayudo? A ver. A mí me va a costar también, ¿no? Ahí está. Vaya, dáselo que lo saque. ¿Y va a usted que trae? Cuidado. ¡Otro! ¡Otro! ¡Ochenta horas! ¡Ah, bien, bien! ¿Sabe cuánto lleva? A ver, vamos a ver si busca más. Es una bendición, entierro. ¿Me lo digo bien? Tiene. ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Le avisa bien cuál es? ¡Ah, ya me ha sintió ya qué suena! ¿Cuál era el otro? ¡Ay, no, qué lindo! ¿Me voy a dar una yudita? ¡Ah, sí, ya estuvo! ¡Ya ve! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Cien dolarito! ¡Uh! ¡Sí, ya te lo viste! ¡Vaya! ¡Dígale que le sacó ganancia! ¡Mire, sigue buscando! ¡Ay, Dios! ¡Usted sigue buscando! ¡No, ya quedaron los vacíos! ¡Ay, sí! ¡Aplauso! ¡Uh! ¡Le sacó ganancia! ¡Dígale! ¿Hizo buen cambio o no hizo buen cambio? ¿Ah? ¿Hizo buen cambio o no hizo buen cambio? ¿Ah? ¿Hizo un buen cambio o no? ¡Hizo buen cambio! ¿Va que valió la pena? ¿Ah? ¿Valió la pena cambiarlo? ¿Cuánto va? La mesa va el 20. ¡Sí! Un papelito. ¡Ajá! 10 por los dos poritos... ¡30! ¡30! ¿Y 4? ¿4? Y... ¡34 dólares! ¡Vay! ¿Y cuánto tiene ahí? Para 100. ¿Va? ¿Va que valió la pena? Un gran negocio. Un gran negocio. Un gran negocio. Dígale que si le gustó el juego. ¿Le gustó el jueguecito? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Bien lindo! ¡Vaya! Pues mire... Y si hubiera estado sola, siempre yo estaba conforme a que llevara la... ¡Ay, bien lindo! ¡Ay, bien lindo! No sabía. No lo sabía. Porque incluso cuando se dio cuenta, todavía decía que sí, estaba viendo. Que estaba de acuerdo. ¡Ay, bien! Estaba de acuerdo. Incluso cuando vio solo las vejiguitas ahí. ¡Una bendición! Mira, mira. ¡Todavía tiene duda! ¡Todavía tiene duda! ¡Todavía tiene duda! ¡Bien lindo! ¡Una bendición! Aquí, bastante gente tanas y de tanas. Sí, es que es bien lindo él. ¿Y qué ha tenido? ¿Ha estado enfermo? Este, siempre la gripe. ¡Ah, gripe! Y podemos ir ahí al cuarto de él porque quiero volver a grabar. ¡Vamos a su casa! ¿Quiero volver a grabar? Sí, es que... Oye, amigos. Sí, este... ¡Vamos a grabar! ¡Buenas! Ahí está la esposa de don Jesús. Ahí está. ¿Cómo está? Así. Más o menos. Sí, bien. Como nos llenamos los últimos días. Miren, aquí venimos a visitarlos. Sí. ¿Usted aquí duerme? ¿Aquí en esta casita? Ah, aquí duerme. Es que vamos a... Más estrellas. Más estrellas. Miren. Es que él ha hecho... Oh, por cierto, como el juego era, digamos, si él me daba eso, yo la dinámica. Ajá. Pero, este... Dígale de que todas las cosas se las vamos a dejar a él. No la vamos a llevar. Dígale. Se me había olvidado eso. Todas las cositas que usted tiene afuera, aquí y aquí adentro, son suyas. No se las van a llevar porque solo es una dinámica. ¡Ah! ¿Eh? ¡Míralo! ¿Mejor el negocio todavía, ma? Ah, pues... ¿Mejor el negocio todavía, ma? Ese es un obsequio. Es un regalo. Sí. Así es. De eso estoy bastante agradecido. Le agradezco a ustedes y le agradezco a Dios. Pues, el motivo de venir acá a visitarla nuevamente es porque quisiéramos hacerle... Remodelarle el cuartito. Ah. Ajá. Entonces, en este video ya, este, oficialmente, pues, yo quiero hacer la gestión para que nos apoyen porque queremos hacerle el cuarto. Vaya, amigos. Así es de que todo aquel que quiera apoyar a don Jesús, don Jesús, ¿verdad? Don Manuel de Jesús. Ajá. Este, nosotros ya estamos comenzando a reunir para venirle a trabajar aquí el cuartito. Queremos ponerle suelo, pintárselo también, ¿verdad, Mario? Yo aquí, este Mario, me voy a apoyar ahí para pintarla. Así es de que en el video anterior no había hecho directa la gestión, ¿verdad? Pero este video más que todo, pues, para eso es, para invitar a todo aquel que quiera apoyar al abuelito. Víberes también queremos traerle. Si ustedes quieren, este, apoyarlo, de igual manera vamos a comenzar a recibir ayuda para él. Así es de que le voy a pedir a él que le explique a qué venimos, ¿verdad? Queremos, este, hacerle el cuartito, dígale. Que quieren remodelar su cuarto. Ajá. Sí. Por eso vienen a hacer este reportaje porque quieren a usted hacer este cuartito que se vea bonito. Ajá. Ajá. Lástima que solo este espacio hay, ¿verdad? Es bien chiquito. Sí, como dice que prácticamente cada tienda tiene. Ajá, su pedacito. ¿De qué medida ves, Mario? No, así de aquí, como de tres por tres, algo así, ¿es verdad? Sí. ¿Ni los tres tiene completos aquí ahora? Sí. ¿O los tiene? Sí, como lo que yo he hecho también es apoyado. Ajá, ya. Sí, aquí vemos que tiene. Es muy pequeñito. Sí, es que es bien pequeño, pero sería de arreglar hasta una ventanita, lo podemos hacer, fíjate. Sí, para que no se esté oscuro. Todo así. Ajá. Es bien, es una bendición, es que no es bien chiquito. Bien chiquito, pero sí, este, con piso ahí para que sienta él bonito, pues es como un regalo que queremos hacerle para él. Bueno, está bueno. Y... Y tiene un mejor lugar para estar trabajando. Ajá. Para que siga haciendo lo que hace. Sí. Sí, sí, porque mira cómo tiene la camita. A ver, estoy viendo que como no está parejo el suelo, le han puesto como piedras ahí. Yo le he puesto masecita para que no se detuvan las patitas. Ajá, ajá, sí. No, pero imagínense ya con cemento ya no hay problema, porque eso es lo que queremos, amigos, este, ya traerle lámina nueva, este, poderse la pintar y hacerle el piso, ¿verdad? ¿Ve? Sí, si fuera bonito. Ajá, porque aquí veo que, no sé, acá si se le entra agua, porque veo que... Miren cómo está ahí. La humedad es lo que viene de aquí. Ahí tiene el hoyo, vea. La humedad es lo que viene de aquí, de la casa. La humedad es lo que viene de aquí, de la casa. La humedad es lo que viene de aquí, de la casa. Así de que nosotros queremos, amigos, hacer este regalito para el abuelito, que él, pues, el tiempo que Diosito le dé de vida, pues, se sienta en un lugar diferente, ¿verdad? Aunque sea un pequeño cambio, quisiéramos hacerle acá. Lástima que no hay más espacio, ¿verdad? Pero eso sí quisiéramos hacerlo. Así de que ya, ¿verdad? Ahí dejamos la invitación para todo aquel que quiera unirse a este nuevo proyecto que vamos a hacer acá con el abuelito Jesús. Sí, ahí veo que ha seguido haciendo. Ahí cuatro. Y él solito las hace, ¿verdad? Ay, no. Solo le doy unas medidas para que él siga. Y de los toritos, ¿él no hace de eso? ¿Se pone también? Se pone, yo creo que, como yo le diseño, los hago para que los peleen y estén entretenidos. Sí, así se distrae él, se mantiene entretenido. Y como ahí, yo voy a la montaña, de una vez recojo, de una vez los pedacitos. Ah, y ahí trae la madera. Ya le trae material para que él te haga. Sí, bien lindo. Si ahí pasa, si ahí tienes un montón de maderitas. Ahí tienes un martillo arriba. Aquí se debería traerle también una como mesa para que él pueda. Sí, queremos hacerle ese cambio. Sí. Sería muy bonito para que el abuelito se sienta más motivado, ¿verdad? Sí, se motiva él. ¿Cómo no se va a alegrar con algo así, verdad? Sí. Y eso en un día, en un día se hace, el cuartito. Ya con, ajá, en un día, Mario. Eso sí, en un día, al meterle así, es de tempranito, ¿verdad? Así es de que ahí está, amigos. Este es el próximo proyecto que vamos a venir a trabajar acá. Porque prácticamente ya estamos saliendo de lo último, del caso de Sonia. Y pues, este es el que sigue, amigos. Así es de que hay que invitarlos a que sean pendientes. Porque se viene la serie acá del abuelito. ¿Cómo? Me caen goteras. Ah, le caen goteras. Vaya, eso no sabíamos, mire. Y así ya no se le muestra la cama. Como la damia está bien, está picada. Sí. Caen las goteras. Voy y ya no va a llover. Ajá, vaya. Ahorita es el momento de construirle. Es que ahorita le dije, amigos, que vamos a regresar a trabajar el cuartito. Entonces, él menciona eso, de que le caen goteras. Y así ya no se le va a mojar. Ya no se le va a mojar, dice. Miren, yo solo le quería decir que fue un gusto hacer negocio. Se cambió el negocio. Ya tuvo, ya tuvo. Fue un gusto hacer negocio. Está bueno, bueno. Vamos a volver, entonces. A trabajar aquí donde el abuelito. Vaya, amigos, aquí le dejamos la venta al abuelito. Y ella viene, ve. Allá se quedó, ve. La venta les va a quedar para que ellos, pues, sigan vendiendo. Ahí está. Ya. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.